Un día como hoy, ella me llamó, dice que ella me quiere ver Yo le contesté y yo le dije, que yo igual la quiero ver En silencio, baby, en silencio, que nadie lo va a saber En silencio, baby Ella, ella quiere hacer maldades, me dijo en lo oído, quiere que la acompañe Allá atrásito en lo oscurito, bien suavecito, bien suavecito Ella, ella quiere hacer maldades, me dijo en lo oído, quiere que la acompañe Allá atrásito en lo oscurito, bien suavecito, bien suavecito Es que me encanta su mirar, yo cuando me mira creo que ella me va a excitar Una muchacha bien artificial, tú me enamoras mujer, tú me va a enamorar Ya, bien suavecito en lo oscurito, empezamos bien lentito y terminamos en lo oscurito Yo sé que a ti te gusta hacerlo despacito y después terminamos un poco rapidito Así como te gusta a ti, yo amándote y a la vez queriéndote Hermosa mujer y yo contigo, yo me quiero amanecer Quedarme entre las sábanas mojadas una y otra vez Yo sé que a ti te gusta hacerlo bien lentito y terminamos Así como te gusta a ti, un día como hoy, ella me llamó Dice que ella me quiere ver, yo le contesté y yo le dije Que yo igual la quiero ver en silencio Baby en silencio, que nadie lo va a saber Ella, ella quiere hacer maldades, me dijo al oído, quiere que la acompañe Allá atrasito en lo oscurito, bien suavecito, bien suavecito Ella, ella quiere hacer maldades, me dijo al oído, quiere que la acompañe Allá atrasito en lo oscurito, bien suavecito, bien suavecito Sigo esperando mujer, tú me vas a enloquecer En unos minutos mami yo te voy a querer Solamente déjame quererte Yo lo que quiero contigo amanecer ya Es que tu cuerpo Es un lamento Baby lo siento Si yo te quiero comer, yo te quiero comer Ella, ella quiere hacer maldades, me dijo al oído, quiere que la acompañe Allá atrasito en lo oscurito, bien suavecito, bien suavecito Ella, ella quiere hacer maldades, me dijo al oído, quiere que la acompañe Allá atrasito en lo oscurito, bien suavecito, bien suavecito Ya, oye, este es Lunares El musicó loco, dímenos los controles Sabro récord, yeah, estamos duros ¿Qué pasó?